Desde el pasado fin de semana, la empresa Aguas del Páramo es el nuevo operador del sistema de acueducto y alcantarillado de Sonzón. Esta nueva empresa de carácter público llega a reemplazar a la empresa Conidra, la cual fue el operador de dicho sistema por espacio de 15 años. Es importante resaltar que el inicio de operaciones de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón inició con las tarifas existentes. Es decir, no hicimos ningún incremento ni tampoco ninguna rebaja en la estructura de la misma. Si se presentaron algunos incrementos o disminuciones en las tarifas fue por decisión de cada usuario, es decir, porque del mismo consumidor se aumentaron o en este caso disminuyeron el consumo. La meta sí es poder proponerle a la comunidad un alivio distinto al que está ahora con el fin de beneficiar a toda la comunidad, pero que eso obviamente tiene que entrar en estudio financiero con el fin de no entrar a desequilibrar el normal funcionamiento de la empresa. Dentro de las decisiones que se tomaron para continuar brindando un servicio de calidad a la comunidad, está el de mantener el mismo personal administrativo y operativo que venía elaborando para la empresa Conidra. Básicamente hay dos razones fundamentales. Lo uno es que todo el personal que existía conoce el sistema, la operación, conocen de alguna manera los recorridos y ya venían elaborando hacía muchos años. Y eso nos daba seguridad y tranquilidad en el momento de iniciar con esta nueva empresa, con el fin de no crear dificultades a la hora de facturar, a la hora de resolver algunos daños, las quejas, las sugerencias. Después, como el sistema es el mismo, que es del municipio y el personal ya lo sabía operar y lo sabía administrar de alguna manera, pues decidamos continuar con él para no generar dificultades con la comunidad y con la prestación del servicio. Adicional a ello, se tiene planeado para los próximos meses ampliar la prestación de servicios, tanto en la cabecera municipal como en el Magdalena Medio. La meta es que para el año entrante iniciemos o estemos operando el sistema de aseo del municipio, cuando la asamblea de accionistas de la empresa de servicios públicos tome la decisión de entrar a liquidar la existente. Y en el corregimiento de la ANTA, la meta es iniciar operaciones el 1 de diciembre. Allá operaríamos los servicios de acueducto, aseo y alcantarillada. En cuanto a la atención al público, esta se continuará brindando en las mismas instalaciones ubicadas en la calle Quinta con Carrera 7, de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 12 del mediodía.